Júrame que yo he sido el único hasta hoy que del pasado tu piel se olvidó que otros no dan lo que te doy Dime que como a mí jamás te diste a nadie más que por tu amor yo superé las noches y los días de celos a escondidas El templo de tu cuerpo conquisté Las puertas de tu cielo atravesé Y mi corazón se va llenando de este amor que va más y más Yo te estoy queriendo amor pero no sé cuánto me estás amando El templo de tu cuerpo conquisté Las puertas de tu cielo atravesé Y mi corazón se va llenando de este amor que va más y más Yo te doy todo mi amor pero no sé si tú me estás queriendo Júrame que soy el que mejor te quiso a ti Júrame que soy el que mejor te quiso a ti Jamás te quiso a ti Jamás te diste a nadie más que por tu amor yo superé Júrame que por tu amor yo superé Las noches y los días de celos a escondidas El templo de tu cuerpo conquisté Las puertas de tu cielo atravesé Y mi corazón se va llenando de este amor que va más y más Yo te estoy queriendo amor pero no sé cuánto me estás amando Cuánto me estás amando el templo de tu cuerpo conquisté Las puertas de tu cielo atravesé Y mi corazón se va llenando de este amor que va más y más Yo te doy todo mi amor pero no sé si tú me estás queriendo o no Júrame todo, júrame si tú me estás queriendo o no Júrame todo, 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 júrame todo